Ellas se encontraban acá, una estaba aquí atendiendo acá el queso y la otra estaba en la casa. Pero no nos dimos cuenta, nada, sino que el vecino de al lado empezó a pelear conmigo, pero yo digo que todo eso fue una distracción, porque en el momento de que él está discutiendo conmigo, ahí es donde se ve que la niña se monta en el taxi, y entonces el taxi dobla a la esquina y agarra a la otra, a la prima, ahí en el taxi. Nos enteramos de la vecina que ella nos dice, la niña se montó en este taxi, en el taxi 363. Entonces localizamos el taxi, lastimosamente lo localizamos muy tarde, a las 10 de la noche. Él nos dice que él las dejó en el comercio en un restaurante Don Pepe. Entonces sí, allá fuimos, esta mañana la hemos buscado, ellas se fueron a la 1 y 20. Y la hemos buscado, la hemos buscado, la buscamos por todo el comercio, la hemos buscado demasiado y no nada, nada.